el partido verde no está visualizando el triunfo de mara nada más sino después del triunfo de mara o sea no se reduce a ganar la elección del 2022 el 5 de junio 2022 sino que va más allá de mira yo no soy verde pero tampoco les deseo el mal pero el que tengan a políticos pristas dentro es como tener un cólico con diarrea profusa sí porque ellos son políticos y los del verde son empresarios que hacen política empresaria y para ya iba será que que estos políticos se coman a los empresarios el político es capaz de comer lo que sea no tenemos límite